Messi cierra un acuerdo con el Paris Saint-Germain. De hecho, se le ha visto salir de su casa rumbo a la capital francesa. Después de días de dudas, las partes habrían llegado a un acuerdo para firmar después un contrato de dos años y otro opcional. El reconocimiento médico podría realizarse en las próximas horas en el Hospital Americano de Neuilly.